¿Qué está bien en Puerto Rico? Lo que está pasando en el Departamento de Educación de Puerto Rico yo creo que es una de las cosas más abominantes, asquerosas, eso y muchas otras cosas más. Bad Bunny está bien mordido, gente, yo no había visto a un tipo tan mordido. ¿Tú no eres bruto? ¿Por qué carajo te sigues escondiendo? Es una vergüenza que pongamos a ganar la presidencia de este país a una persona que sigue usando el tema racial. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que estás viendo aquí en nuestro canal, no dejes de suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. En el video de hoy vengo con muchas cosas. Vengo con el lío ese de que Trump dice que se comen los perros y los gatos en Ohio y aparente y alegadamente esto es un invento de Trump. Ustedes me dirán, no sé. Vengo también con lo que está pasando con el Comité Estatal de Elecciones y cómo siguen incumpliendo con las cosas que tienen que cumplir. Vengo también con una información de lo que ha ocurrido en relación a lo que pasa en Venezuela y con el mundo en España. David, tienes que conseguirte una fotito del mundo para que la pongas aquí de María Corina. Y por último, y lo más, gente, cierren, cierren, como dice la Comay. Óyeme, aparente y alegadamente, Bad Bunny y Rimas, la empresa que lo maneja, ha sido financiada por el gobierno chavista, la dictadura chavista, bolivariana y la gente de Maduro. Yo no estoy diciendo esto. Esto es una investigación que han solicitado. ¿Será o no será cierto? Vamos a ver entonces si es o no es. Quédate aquí y no te vayas. Oye, y empezamos por agradecer a cada una de las personas que ven nuestros videos. Gracias por verlos. Gracias por dejarnos sus comentarios aquí debajo del video. Gracias por darle like, por darle share. Y hay personas que, además de comentar, además de ver el video y compartirlo, que nos ayuda muchísimo, le dan al botón de thanks. Abajo hay un botón que dice like, share, thanks o me gusta, compartir y gracias. Y van al botón que dice thanks o gracias y hacen una aportación al canal que nos ayuda muchísimo. Ayer una persona me escribió, ah, yo veo muchos blogs y tú eres el único tipo que pide dinero. Bueno, primero que todo, yo no pido dinero. El que quiera hacer una aportación la puede hacer. Y segundo, hay muchas personas que tienen canales de Patreon, que son canales y canales suscripciones en YouTube, que son canales que tú no los puedes ver a menos que pagues un cargo mensual. Si no, no puedes ver ese canal. Yo nunca he querido hacer eso. Este, me ha venido a la mente, lo he considerado, pero al final del día, mientras yo pueda seguir haciendo YouTube, sin que le cueste nada a la gente, lo voy a seguir haciendo. Ahora, de igual manera, las personas que piensen que nuestro trabajo es un trabajo que merece alguna aportación, que nos ayuda con los gastos, pues así mismo lo hacen. Y estas personas que lo hicieron esta vez, número uno, empezamos por William. Vamos a ver qué dice William aquí, espérate, que yo le estoy dando a lo que no es. Aquí. William Martínez, thanks. Gracias, William, por tu aportación metálica. Fan número uno. Hey, saludos de nuevo, Javier. A veces dices que estás loco. Ja, ja, ja. Mira, de poetas y locos todos tenemos un poco. Yo estoy así también. Échale la culpa a David por estar loco de momento. Ja, ja, ja. Los quiero. Gracias, metálica. Gracias, porque siempre estás aquí apoyándonos. Lizzie, que es otra de las que se ha convertido en una fan, dice gracias por todo lo que publica. Saludos a David. Bendiciones siempre. Gracias mil, Lizzie, de verdad. María Virgen Santaella, que también siempre está pegada aquí con nosotros. Saludos y muchas gracias por tu aportación. Héctor García, gracias. Excelente programa hoy. Gracias mil. Gracias a ti, Héctor. Luis Santiago, otro de los que siempre está. Mera, te rico las felices. Gracias, Luis. Y por último, Eliel, el que habla con las manos. Eliel Cruz, 1976. Muchas gracias, hermano, por tu aportación. Óyeme. Oye, cuco. ¿Quién ganó el debate? Yo voy a empezar con esto porque quiero saber la opinión de ustedes. ¿Quién ganó el debate? El primer debate a la presidencia de Estados Unidos. Yo les voy a decir cuál es mi opinión. Yo vi la cosa más o menos empate. Pero entiendo que Trump, que siempre ha tenido un problema, porque Trump es un tipo extremadamente brillante. Yo estoy convencido de que Trump tiene una capacidad increíble para manejar las finanzas y la economía de un país. Y administrativamente, Trump es un tipo demasiado de brillante. Y si usted no le cae bien Trump, y usted quiere decir que es bruto, entonces el bruto es de usted. Porque el que me caiga mal o el que yo no esté de acuerdo con una persona no significa que yo diga que es bruto. ¿Ok? Kamala Harris tampoco puede ser bruta. Pero siempre hemos visto a una Kamala Harris que cuando se presenta al público y cuando va a entrevistas, comete muchísimos errores. Ayer, para sorpresa de muchas personas, incluyéndome a mí, Kamala lució muy bien. Y Donald Trump, en momentos dados, como por ejemplo, cuando dijo que en Ohio se comían los perros y los gatos, que estaban llegando los inmigrantes y le comían, la gente salía al patio y buscaba el perro y no estaba, y se lo había comido alguien, un haitiano o algo así. Pues me parece que fue totalmente desacertado en ese sentido porque nosotros lo que queremos saber es qué vas a hacer por el país, cuál es tu plan de gobierno y entrar en eso y volver a entrar nuevamente, que si Kamala es negra, que si Kamala es india. Entonces, Kamala y su equipo de trabajo saben más o menos por dónde va a ir Trump y estaba tan lista para contestar. Tan pronto Trump habló de que si era negra o era india, Kamala le dice, wow, es una vergüenza que pongamos a ganar la presidencia de este país a una persona que sigue usando el tema racial para dividir a las personas. Y Kamala siempre tenía esa respuesta y yo estoy seguro, pero bien seguro, de que esto fue algo ensayado, de que Kamala tiene un equipo de trabajo que se preparó muy bien y definitivamente le fue bien. Aún así, lo vi bastante empate. Miren la foto aquí, Kamala Harris, Donald Trump, News Presidential Debate. Ahora bien, por otro lado, pienso que Donald Trump pudo haber ganado el debate, ¿ok? Pero ocurrió algo ayer que me tiene pensando y es que cuando uno de los candidatos a un debate, sea Kamala o sea Trump, dice algo y se equivoca o dice algo que no puede evidenciar, le corresponde, en el caso de que diga Kamala algo que no puede evidenciar, le corresponde a Donald Trump decir, oye, oye, eso no es así, eso es así, 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 no hay evidencia para eso. Y si Trump comete un error, le corresponde a Kamala. Pero ayer, no vimos en una ni en dos, vimos en varias ocasiones los periodistas de la cadena televisiva corrigiendo a Donald Trump. Entonces, esto para mí, en el día de ayer, no fue un debate justo, porque desde el punto de vista del televidente, vemos a Kamala tirándole a Trump y vemos entonces a los panelistas reporteros también corrigiendo a Trump y haciendo lo que da el mal. Óyeme, no estoy diciendo que lo corrigieran y que lo que dijeron estaba mal. No, independientemente que lo que digan los reporteros está bien y que corrijan a Trump, como por ejemplo lo de los perros y gatos, uno de los panelistas le dice, de los reporteros que estaba allí, ¿verdad?, conduciendo, le dice, perdóname, pero es que no hay evidencia porque no recuerdo si fue el gobernador o el de Ohio, dice que no hay o el mayor, me parece que fue el alcalde, no tiene evidencia ninguna de que esto ocurra y Trump entra en un debate diciéndole, oye, ningún mayor va a aceptar una cosa así, eso no sería muy inteligente de él que dijera, sí, se están comiendo, pero entró en ese debate donde hace ver a Trump nuevamente, un tipo que se está equivocando y donde también, coño, cuando tú tienes a Kamala y tienes a reporteros tirándote, es muy fácil sacarte por el techo, es complicado, entonces eso, pues yo creo que socavó un poco lo que ocurrió con Trump todavía muy temprano para ver todas las encuestas, yo esperaría uno o dos días más para ver cómo afectó el debate a Trump y a Kamala, pero por ahí lo que se dice es que Kamala le ganó a Trump, pero yo quiero que ustedes me digan, ya yo les dije, yo vi la cosa más o menos empate y inteligentemente o debo decir e inteligentemente y esto tiene que haber estado planificado, Taylor Swift y no es la creadora del Swiffer de Barrel, no, Taylor Swift sale con una foto, me parece que fue en Instagram de un gato haciendo alusión a la foto de Donald Trump con un gato que lo ven aquí la comparativa y dice que ella va a apoyar a Kamala porque Kamala defiende puntos que son importantes para ella y para pero fíjate que este post de Taylor Swift viene inmediatamente luego de que se acaba el debate, tú crees que el post de Taylor Swift va a ser lo suficientemente poderoso para afectar las elecciones. Yo te voy a leer esto, mira, la megaestrella del pop Taylor Swift respaldó a Kamala Harris en un post de Instagram poco después de que terminara el debate entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Escuchen las palabras de Taylor Swift, votaré por Kamala Harris y Tim Woutz en las elecciones presidenciales del 2024, votaré por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda. Swift firmó el mensaje como Taylor Swift, señora con gatos sin hijos en referencia a las controversiales declaraciones de J.D. Banz, candidato a la vicepresidencia republicana y compañero de Donald Trump. Yo le voy a decir algo, la cosa está bastante reñida y debates como el de ayer pueden hacer una gran diferencia entre quién gana las elecciones en Estados Unidos. Vuelvo y repito, por favor, déjenme ustedes su opinión de quién ganó el debate ayer, quién ustedes creen que ganó, Trump o Kamala. Fíjense la portada del periódico Metro en Puerto Rico dice intensos dardos por Casa Blanca y sale varias fotos de Kamala, sale cuando Kamala Harris se acercó a Donald Trump para darle la mano justo antes del debate y esa amistad ahí esa cordialidad terminó al minuto que empezó el debate y dice Kamala Harris y Donald Trump intercambian ataques políticos y personales mientras presentaban visiones en diversos asuntos. Vamos a ver entonces la portada de primera hora y dice puesta arriba para la gente en Fajardo y dice cada vez más retante conseguir una vivienda digna. residentes denuncian la falta de propiedades en la ciudad caridura además de apuntar a la pobre actividad comercial y a la escasez de policías como las áreas que deben ser atendidas con urgencia en este pueblo. Yo creo que tengo una noticia aquí para abundar a esa portada me parece que sí estoy 99.9% seguro y mírenla aquí el problema de conseguir vivienda se agravó en el primer trimestre de este año según un análisis de la firma de estudios técnicos el índice de vivienda adquisible que prepara la firma muestra un continuo deterioro en la capacidad de los puertorriqueños de conseguir vivienda asequible de acuerdo con el análisis una persona que busque hoy un préstamo hipotecario solo tendría 50 solo tendría el 54% del ingreso requerido para cualificar el economista Leslie Adame el director de análisis y política económica informó en el comunicado de prensa el deterioro en el nivel de asequibilidad no aparenta dar tregua el valor del índice cayó de 70% en el primer trimestre del 2023 a 54% en el primer trimestre del 2024 entonces dice bien grande en esta noticia 25% más caro el precio promedio de la vivienda que significa eso que una casa de 200 mil dólares ahora vale 250 la situación junto al alza en la tasa de interés hipotecaria fija a 30 años ha contribuido a que menos boricuas tengan su propio techo yo les voy a dar mi opinión esto de el problema de conseguir casas y tengo que ser justo en este sentido no es un problema de Puerto Rico porque en Estados Unidos estamos viendo lo mismo yo tengo mi propiedad en Puerto Rico y tengo mi propiedad en Estados Unidos y yo les puedo decir que comparativamente en mi caso las propiedades de Estados Unidos han aumentado más de precio les voy a dar un ejemplo hace cuatro años yo adquirí una propiedad en la Florida que costó 217 mil 500 dólares 217 mil 500 hoy esa propiedad está tasada en 330 mil dólares entonces estamos viendo un aumento de esa propiedad de ciento y pico mil o sea casi 115 por ahí 113 mil dólares más y estamos hablando de cuatro años o sea yo creo que el aumento en ciertas partes de Estados Unidos incluso es más alto que el de Puerto Rico de la misma manera que las rentas entonces el mensaje que debemos llevar es este nosotros no tenemos control de cómo suban o bajen el precio de las casas o de la inflación o de si tenemos control de qué podemos hacer para ganar más dinero y yo creo que ya es hora de que despertemos y empecemos a ser empresarios empecemos a dejar de vivir de ese dulcecito que te dan con un sueldito para que tú te olvides de querer aspirar a más yo creo que ya y no te estoy diciendo que dejes tu trabajo para montar un negocio pero considera abrir una empresa aunque sea pequeña que puede ser hasta una tienda en Amazon o en eBay para tú empezar a generar un ingreso en caso de que tú tengas que comprar una propiedad o en caso de que pierdas el trabajo y no pases por las crisis que están pasando muchísimos puertorriqueños y norteamericanos cuando ocurre eso vamos a la portada del nuevo día dice denuncian conductas antiéticas en educación gente en los señalamientos se alega que la secretaria del departamento y otros tres empleados violaron la ley de ética gubernamental y fallaron a sus deberes como empleados públicos yo les voy a decir una cosa lo que está pasando en el departamento de educación de Puerto Rico yo creo que es una de las cosas más abominantes asquerosas gente realmente da vergüenza contratos altísimos a gente que no tiene la preparación vemos el deterioro de las escuelas vemos que al día de hoy todavía hay estudiantes que no tienen una constancia de los días y las horas de clase porque les cambian los horarios vemos escuelas que el techo se filtra vemos escuelas donde maestros hace poco hablé de una maestra que tuvo que pagar para reparar el aire acondicionado en un salón de su dinero entonces vemos tantas cosas los jodios bultos esos comprado en Temo con el nombre de la secretaria de educación mira yo creo que en toda la historia de mi vida que yo recuerde nunca el departamento de educación ha estado tan asquerosamente jodido como ahora eso y muchas otras cosas más pero el departamento de educación gente yo lo he dicho aquí eduquemos a los niños de hoy para no tener que castigar a los adultos mañana ese es el futuro del país aún siendo la luz y el agua lo más importante para desarrollarse económicamente y para que todo funcione la capacidad la inteligencia la instrucción la educación de los niños puñetas vemos también el nuevo día en portada dice Trump y Harris encienden el tono de la campaña presidencial con su debate ahí en la esquinita abajo la noticia de Bernalga Berlanga 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 versus Canelo clave para el boricua presionar una defensa impecable bueno clave para el boricua todo porque si él ganase que honestamente yo no tengo nada contra Berlanga pero lo veo complicado bien complicado pero todo el que tiene dos manos y dos puños puede dar un golpe y puede ganar pues nuestro deseo sería que el puertorriqueño ganara vemos aquí la portada del vocero J. Whittle a la derecha que se entregó al señor luego de que se volcó en un carro pero mire lo que dice abajo preocupación por incumplimientos con la ley electoral mire gente yo le voy a señalar a usted varias de las cosas que esto está cabrón escúchame lo que falta para las elecciones es ya estamos hablando de dos meses mira se requiere que la comisión estatal de elecciones se les requiere a la comisión estatal de elecciones la presentación de informes anuales de productividad eficiencia por cada puesto al gobernador y asamblea legislativa no hay ninguno publicado en la página de la comisión estatal de elecciones en la página de la fortaleza o en la página de la asamblea legislativa oye esto promover y esta no las voy a leer todas pero esta es bien importante porque hay más de 800.000 personas inscritas que no se han registrado para votar o sea perdóname hay más de 800.000 personas con capacidad de ir a votar que todavía no han renovado su tarjeta o no están inscritos para votar y miren lo que el código electoral exige promover la inscripción de nuevos electores la reinscripción de electores y las actualizaciones del récord de cada ciudadano elector en el registro general de electores oye esto durante más de dos años esto está bien cabrón dos años la comisión estatal de elecciones no acudió a las escuelas y universidades para inscribir nuevos votantes según han denunciado el partido independentista puertorriqueño y el movimiento victoria ciudadana oye el código electoral exige revisar y corregir los datos en el registro general de electores para garantizar que la información electoral sea precisa durante la primera semana de agosto había 21.753 certificados de difusión por evaluar gente que se ha muerto ya pero ese número no incluía electores fallecidos entre agosto del año pasado y mayo de este año reconoció la presidencia interina de la comisión oye esto igual el uno más y ya cumplir vigorosamente con las fechas dispuestas en esta ley para su reestructuración institucional y la adopción de los nuevos procedimientos de sistemas informáticos a la fecha de hoy faltan sistemas informáticos a dos meses de la acción que está bien en Puerto Rico la comida en guabate lechón asado y el arroz con gandules mire yo 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 oigo a tantas personas que viven en los Estados Unidos hay gente que dice que son puertorriqueños y dicen que no volverían a Puerto Rico este hay otros que quieren mudarse a Puerto Rico pero los que me dan lástima realmente los que me ponen a pensar son las personas que están tristes se sienten solos tienen su familia en Puerto Rico y dicen me encantaría volver pero la situación de Puerto Rico no me deja regresar tú sabes tú sabes el sufrimiento que siente una persona oye nadie quiere estar alejado de su patria nadie a menos que sea una persona sin emociones que no tenga sentimientos ni ni ese eso que tenemos nosotros los puertorriqueños de nacionalidad de nacionalidad que compartimos una cultura un idioma una manera de ser un lenguaje callejero una cosa ¿entiendes? es muy triste muy muy triste que yo tenga que estar aquí semana tras semana y cada vez que voy a Puerto Rico que eso es a cada rato estoy yendo y viniendo todo el tiempo pues tengo mi propiedad allá y tengo muchos negocios allá y cada vez que voy déjeme déjeme no decir más nada porque oye para terminar para terminar no dos noticias más de Puerto Rico y vamos con lo de Bad Bunny por eso está bien cabrón hablan de sus propuestas sobre el sector de religioso fíjate esto Jennifer González volvió a ausentarse solo dos candidatos a la gobernación comparecieron ayer al foro convocado por la mesa de diálogo Martin Luther King Jr que contó con el respaldo de varias denominaciones religiosas luego de responder a preguntas sobre postulas religiosas en aparte con la prensa abordado entre más como el aborto y la comunidad LGBTQ miren esto que me pareció y el me parece que Jay Fonseca también lo reseñó esto que dijo Dalmau ok en el caso del aborto yo pienso que nadie cree en terminar un embarazo pero aquellas mujeres que enfrentan esas circunstancias el estado no puede prohibirle si tiene un periodo que científicamente no hace del feto uno viable en segundo lugar en donde una en donde es una autodeterminación de la mujer eso no significa que el estado obligue a la mujer a abortar significa que hay unos periodos para hacerlo explicó Dalmau fíjense que Dalmau se fue bien neutral para quedar bien con todo el mundo y lo que Dalmau está diciendo es lo que ya anteriormente se ha dicho en otras palabras que si el niño que está en el vientre es capaz de salir de que lo saquen del vientre y pueda vivir fuera del vientre ya desde ese momento en adelante no se podría abortar pero que si el niño si lo sacan del vientre se muere en ese momento o sea es un periodo desde que el niño desde que está la fecundación hasta que el niño pueda vivir fuera de ese vientre ok o sea que si el niño tú lo puedes sacar a las cuatro meses y puede vivir significa que ya sería ilegal abortar esto no es fijo esto no se ha establecido pero por ahí va la cosa ahora bien déjeme decirle algo de lo de cámara ayer porque ayer cuando se tocó el tema del aborto la postura de Kamala yo no sé cómo a Trump no se le ocurrió esto porque la postura de Kamala fue con qué derecho tú le quieres prohibir a una mujer o quieres tener derechos sobre su cuerpo y su decisión sobre su cuerpo y eso fue lo que dijo Kamala pero hubiese quedado espectacular si Donald Trump le dice Kamala te voy a hacer una pregunta ya que tú dices que el Estado no se puede meter con el cuerpo de una mujer y con lo que hace con su cuerpo entonces tú estás de acuerdo con la eutanasia tú estás de acuerdo con la gente que se está muriendo y toman la decisión de que los pongan a dormir como así el doctor que volquen es lo mismo están tomando una decisión sobre su cuerpo como una persona que se tire de un edificio y un piso 20 se las dejo ahí óyeme el señor flamante gobernador de Puerto Rico Pedro Pienluisi con esta termino para empezar con lo de Bad Bunny está quitado pone Jay Fonseca va a votar por correo no va a ir al cierre de campaña del PNP qué clase o sea este tipo es el tipo ahora mismo yo salgo de aquí de los estudios y me trepo al techo y ahí está Pienluisi porque está bien por el techo está bien mordido gente yo no había visto un tipo tan mordido a Pienluisi por los últimos cuatro años le ha importado un carajo el bienestar del pueblo en eso estamos claros pero el bienestar de su partido y su bienestar si le ha importado pero ahora ni siquiera le importa el bienestar de su partido porque la gente que apoya digo porque todavía quedan imbéciles que podrían apoyar a Pienluisi porque en la primaria hubo miles de imbéciles que votaron por él Pienluisi podría dividir o podría provocar que personas no salgan a votar por Jennifer con esta actitud yo creo que por ahí va la cosa y dice como tengo más de 60 años tengo el derecho de ejercer el voto de esa manera y así lo voy a hacer comentó Pienluisi cuando dijo que iba a votar por correo Pienluisi aclaró que su voto no será considerado ausente sino que lo ejercerá desde su residencia además el gobernador reveló que no participará en el cierre de campaña la candidata de gobernación del partido PNP Jennifer González aunque en las primarias del 2016 asistió al cierre de campaña Ricardo Rosselló Pienluisi afirmó que su decisión actual es no involucrarse en actividad de cierre de campaña y dice no me bebo en ese proceso por razones que no vienen al caso Pienluisi por lío ¡Ay Luli! Bueno gente baby yo no sé si hay yo creo que sí ponme tensión David quita la tensión se me olvidó usted sabe que Edmundo se fue para España ¿verdad? en el día de ayer la hija de Edmundo leyó una carta de Edmundo con un mensaje diciendo dándole las gracias al gobierno de España diciendo que no desfallezcan ni desmayen en la lucha por liberar a Venezuela que esto no cambia en nada su apoyo a María Corina que no mira Edmundo mira Edmundo ya yo estoy encojonado contigo ¿tú sabes por qué? porque yo entiendo que tú te escondieras en Venezuela pero ¿cómo es posible que ayer no salieras tú? ¿tú no entiendes que cada vez que tú sales a hablar o sale María Corina encienden la llama de la esperanza para el país? ahora mismo tú debes estar presentándome mínimo mínimo dos veces en semana en algún foro en alguna entrevista viajar a Estados Unidos a hablar con diferentes líderes presidentes de otros países e impulsar ese movimiento buscar ese apoyo pero has dejado a María Corina sola y todo indica que te fuiste sin avisarle a María Corina ¿qué mensaje tú estás llevando como líder? le estás haciendo el día a Maduro y a Diosdado Cabello le estás haciendo el día es más Maduro dijo respeto mucho la decisión y le deseo lo mejor en su nueva vida en otras palabras Maduro lo trató como este tipo que se retira para siempre y que ya no va a trabajar más y no va a ser político y se fue el mundo tiene que salir tiene que salir dar la cara llevar mensaje mostrar ese carisma de líder o era que tú no sabías el mundo González Urrutia a lo que te estabas enfrentando tú no eres bruto María Corina que es mujer sigue en Venezuela se presenta cada rato y tú te fuiste yo entiendo chévere te fuiste porque seguían y ahora porque carajo te sigues escondiendo bueno ahora sí David ponme tensión escuchen esto gente lío popular por Bad Bunny candidata candidata denuncia que la empresa Bad Bunny tiene vínculos con Maduro y Jesús Manuel que es el candidato a gobernador de Puerto Rico se distanció de todo esto escuchen esto que está esto pica y se extiende esto está feo y yo no voy a decir que esto es cierto ni es falso yo simplemente le voy a reportar la noticia pero de esto ser cierto coño sería una lástima porque Bad Bunny se ha convertido y yo creo que en el primer puertorriqueño en la historia en ser número uno en el mundo entero o sea no hay nadie en el mundo entero que no haya oído hablar de Bad Bunny en cualquier parte del mundo oye esto el presidente del partido popular democrático Jesús Manuel Ortiz rechazó los comentarios realizados por la candidata al senado por Humacao Nina Valedón quien solicitó al FBI investigar una supuesta inversión de dos millones de la empresa del artista Bad Bunny presuntamente financiada por personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro el dictador asesino violador de los derechos humanos hijo de la gran Ortiz aclaró que las declaraciones de Valedón fueron hechas a título personal en otra palabra eso es ella no reflejan la posición del partido popular democrático subrayó que en estas declaraciones no fueron consultadas ni avaladas por la junta del gobierno del partido ni por él en otras palabras eso es esa loca diciendo eso ahí a mí no me metan no metan al partido vamos a la volvió loca ahí no sé hazle una prueba de alcohol o sea esto es a nivel esto es a nivel de cuando negó a Pedro digo a Jesús cuando Pedro negó a Jesús ¿quién? conocer no yo no sé quién es ese no y hasta habló malo y todo para que dijeran no no él no puede andar Jesús porque hasta malo habla blasfemo no es que tú andaba a comer yo muchacho y no es que en cara mate ese loco así mismo está haciendo Jesús Manuel escucha bien mi compromiso es con la verdad y con la transparencia cuando hago planteamientos los realizo con hechos y responsabilidad sin importar partidos políticos expresó el líder Valedón por su parte envió una carta al FBI David tenemos la carta tenemos la carta tenemos la carta óyeme para que se investigue la empresa de Bad Bunny porque fue financiada por dinero de Venezuela y el gobierno de Maduro y ella dice no podemos permitir que el dinero de régimes opresivos y corruptos influya en nuestra sociedad en Puerto Rico contrario a Venezuela todos tenemos libertad de expresión es nuestra responsabilidad proteger la democracia y la libertad de nuestro pueblo afirmó Valedón te pregunto que tú piensas de lo que dice Nina Valedón yo te voy a leer la carta está aquí yo la voy a poner en pantalla septiembre 10 del 2024 official electronic mail sent via email no hard copy to follow con un email que se envió en atención a Joseph González que es un agente especial a cargo de la oficina de campo de San Juan del FBI dice estimado agente especial a cargo desde el 2016 desde las elecciones del 2016 nuestro proceso nacional electoral y democrático ha sido target punta o ha sido David target Dios mío blanco ha sido blanco de otros gobiernos con agendas hostiles en contra de los Estados Unidos vamos a seguir para adelante porque yo quiero buscar ok la parte específica donde ya hace unas alegaciones que necesitan investigar dice urgent attention is required as report for media outlets such as Bloomberg Linea and Noticel o sea atención urgente se requiere como reportan medios como Bloomberg Linea y Noticel ellos han traído luz que concierne a una inversión Rafael Jiménez Dan identificado en los artículos como el ex viceministro legal de seguridad del régimen chavista y militar formal military o sea pertenece a la milicia ha reportado invertir al menos dos millones de dólares en Rima compañía que maneja la carrera de Bad Bunny y en la cual Bad Bunny puede ser un socio y yo quiero hacer las siguientes preguntas ¿de dónde vinieron los dos millones de dólares? ¿es posible que Iris Pósimo de Venezuela ¿será posible que estos fondos hayan venido del gobierno de Venezuela? ¿acaso Nicolás Maduro controla la línea editorial de Rima y Bad Bunny? La línea editorial de Rima y o Bad Bunny se alinea con los intereses de Venezuela o sus aliados o sea esto será una intervención foránea un esquema de intervención foránea similar al atentado ruso de interferir en las elecciones de Estados Unidos y procesos políticos estas son preguntas esenciales que deben ser contestadas la única manera que se debe hacer es la manera con el debido proceso de ley y de acuerdo a nuestra constitución es iniciar una investigación federal respetuosamente lo requiero que el FBI investigue este asunto sinceramente Nina Valedón algo me dice que la próxima canción de Bad Bunny va a decir Nina Valedón te apeste el tostón una cosa así gente yo no sé si esto es o no es verdad yo no sé si Bad Bunny y Rimas no ha recibido dinero del gobierno venezolano o del régimen de Maduro para financiar la carrera de Bad Bunny para publicidad lo que sí puedo decir es que los que han trabajado con Bad Bunny han sido genios de la publicidad y han llevado de hecho hay que estudiar el fenómeno de Bad Bunny desde el punto de vista de publicidad porque lo que ha alcanzado Bad Bunny hace muchísimos años Bad Bunny se colocó número uno en Londres un sitio que eso es rock puro o sea donde mandaban los Beatles donde mandaba Bad Bunny se ha colocado número uno hasta en Londres en China en Japón Europa América del Norte América del Sur Ibero América Completa América Central hasta en Alaska en Dajabón que es entre República Dominicana y Haití que eso no va nadie allí allí es número uno déjeme sus comentarios usted cree que Bad Bunny y Rimas hayan creado ese monstruo musical y de publicidad con millones de dólares del régimen chavista no sé lo peor no sé no sé Gracias por ver el video.